Las detenciones de priistas presuntamente involucrados con el crimen organizado demuestran que el buen barrendero por su casa empieza y el presidente Enrique Peña Nieto está actuando sin sercos partidistas en la aplicación de la ley, señaló el diputado priista Eduardo Orihuela. Sí, sin duda alguna y se tendrá que aplicar la ley, el presidente Peña así lo ha establecido, creo que hoy es claro que el buen barrendero por su casa empieza y en este sentido yo creo que el priismo está sólido y claro. En entrevista el diputado priista dijo que su partido no sólo para a nadie que haya incurrido en delitos como lo han hecho quienes incluso encubrieron en sus cajuelas a presuntos delincuentes. Mientras algunos escondían a personajes en sus cajuelas para garantizarles la impunidad, en el PRI lo que se está haciendo es un combate frontal, es un combate sin sesgo partidista y que le garantice a los michoacanos que las cosas se están haciendo de forma correcta. Orihuela Estefano confió en que los gobiernos emanados de su partido en el 2015 actúen conforme a la ley para recuperar la confianza de los michoacanos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.